El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la burocracia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, durante la entrega de los apoyos de atención integral para afectados del huracán Huila. Comentó que lleva un mes solicitando el padrón de los afiliados al IMSS, pero no se la han entregado por la cantidad de trámites burocráticos. Llevo un mes queriendo tener el padrón de los adultos mayores del IMSS, díganle que soy el presidente de la República y me cuesta, por la burocracia, reclamó desde el Estadio de Béisbol. Lorenzo López y Báñez, hasta ayer dispersaron a 450.000 pensiones universales para adultos mayores afiliados al ISSST y MSS, al recordar que entregarán directamente los programas sociales a los beneficiarios, sin intermediarios a través de la tesorería. Pues, hay organizaciones como Arroz y la Austeridad. Diputada del PES estrena un Mercedes-Benz también anunció que ya son 20 millones los censados para ingresar al padrón del programa integral del bienestar por el que repartirán pensiones para adultos mayores, jóvenes discapacitados, becas para preparatorianos, universitarios y la afiliación a jóvenes construyendo el futuro. ¡Suscríbete al canal!